bueno nos encontramos en el cuco señores nada más que en el hotel y restaurante leones marino está ubicado bueno a cinco metros de la entrada de el jugo que los acompaña y alisa bienvenida amigas a nuestro recorrido y nuestras aventuras en el estado del país así es pues estamos muy contentas de compartir con ustedes otro de nuestros vídeos nos encontramos en leones marinos el cuco así que pues ahorita estamos en la entrada pronto a pasar alista como te sientes de conocer otro lugar o ya conocía no 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 conocía me parece muy bonito el viaje veníamos tratando que fue corto lo siento relativamente corto y estamos muy contentos de estar acá vamos a hacer uso de las instalaciones playa piscina como dice vea sol mar y arena y así es así que venimos con ganas de disfrutar de esta rica playa como siempre hoy se encuentra hoy pues van a ver a dos mujeres anteriormente sólo me estaba viendo a mí hoy van a ver a dos mujeres que les encanta disfrutar de este sol playa y arena así que vamos a pasar exacto vamos a pasar a ver las instalaciones de leones marinos realmente acá en el cuco mi gente pues los acompaña lisa y cindy realmente pues se ve un lugar muy agradable para que puedan venir a disfrutar en familia y hablando ya de familia pues yo sé que les va a gustar porque cuando llegamos a estos lugares a vacacionar necesitamos algún cuarto con aire acondicionado maquitas lugar de recreación donde puede estar la familia tranquilo y los coquitos pues obviamente en playa no faltan realmente así es que como podemos ver pues realmente todo muy hermoso como ven el ambiente acá lisa y cindy pues está muy bonito a mí me gusta porque hay bastante sombra así que a medida vayamos avanzando vamos a poder ir conociendo si ustedes observan aquí alrededor en todos los lugares hay hamacas y hay completamente árboles para que no se asolee puede ser si hay un sueñito ahí está la mesa por si quiere venir a comer acá y sin ningún problema sin ningún ruido aquí hay una paz una tranquilidad está muy bonito la verdad a mí me gusta muchísimo las calles están muy accesibles vemos que ha sido un camino bastante tranquilo zona muy segura bueno se siente muy y está cerca está súper cerca la vez pasada nosotros fuimos a manglares siempre acá del cuco y está un poquito más retirado pero acá legones marinos está más cerca y pues aquí está una piscina para para niños para niños bueno que esperamos en estos lugares la buena atención la buena estadía para que la familia puedan venir a disfrutar y obvio piscinas así para los peques y no sólo para los peques también como se pueda gozarnos a lisa en la profundidad de 1 40 y aquella de 80 así que pues en esta creo que podemos nadar nosotros y alisa se va a tirar de ese gran tobogán podemos comenzar desde las pequeñas como podemos ver también hay bastantes empleados vemos que hay bastante atención el lugar es bastante acogedor y estamos ya listas para disfrutar esta travesía exacto las aventuras siempre las llevamos nosotros para que ustedes puedan conocer lugares hermosos alisa y lugares que realmente lo meditan para que pueda venir en familia en vacaciones y no y no en vacaciones también sin dijo no sin sí así es fíjate que ahorita me ha robado la atención esa silla ya me dieron cantidad de sentarme allá y estará observando la piscina y no me voy a requemar mucho así que y otra parte que tiene leones marinos pues es la playa también enfrente otra otra opción de disfrutar la piscina y playa y todo eso así es que pasemos cindy pasemos a ver las sillas y podemos darnos cuenta también de que el lugar no 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 implica sólo con la familia sino con amigos que no se puede venir a disfrutar y ya se sienten los dos amarillos me faltan los lentes julio los lentes me olvidaron los míos te olvidaron si de verdad a relácte ahí está qué tal qué tal qué tal está muy rico este ambiente ahorita créeme que sí aquí en la sombrita la orilla de la piscina hacerme falta la bebida pronto pero me gusta otro coco bien heladito cocón así señores a cuántos de ustedes les gustan los cocos aquí hay bastantes árboles de coco así que tal vez nos comemos un poco más adelante no sea lisa si le gustan los cocos te gustan los cocos a lisa no me gustan los cocos pero prefiero una piña colada cuando prefieren una piña colada y yo salí de sencilla con un poco ya con nada que gustosa la señorita pero ya que estamos en el lugar vale la pena pues para eso hemos venido para consentirnos bueno vamos a conocer chicas los cuartos para que la gente pueda venir pues y vea qué tipo de cuartos hay y dejar la comodidad de mi silla exacto por un rato ya regresaremos de nuevo para que disfruté de esta piscina lo haré por ustedes señores que nos están viendo en nuestros vídeos para que conozcan este lugar pues a lo mejor más de alguno ha escuchado está bastante accesible bastante reconocido también así que le va a gustar no olviden que se llama leones marinos exactamente leones marinos su único lugar bueno recuerden que pueden buscar a leones marinos en las redes sociales así como usted escucha leones marinos pueden buscar en las redes me imagino que en las redes sociales tienen su fanpage o sea de todo usted puede buscarle y puede ver esos platillos exquisitos es una variación de todo lo que leones marinos que preste saben que es lo que más me llamó la atención que si usted no viene con su traje de baño entonces usted también tiene acá una zona donde puede adquirirlo puede comprar el ropa de baño puede adquirir lo que son utensilios para el mar y la piscina como salvavidas flotadores flotadores o sea de todo un poco hablamos de todo un poco que bueno hay que seguir en nuestras aventuras en el salvador daily recuerden suscribirse queremos llegar al millón murió a los 100 mil ya pasamos refrescos naturales señores licuados y todo eso Cindy y mira yo no veo agua de poco pero si veo a la margarita que estaba pidiendo como heladito dios mio y por este lado tenemos la fria mas fria bar y restaurante si mira bar y restaurante estamos viendo que es lo que les decía creo que no solamente es para familia y amigos también para eventos para eventos virtuales no pues que bueno no así que ahí está contacte nos dice al teléfono 26 19 90 15 leones marinos en facebook ahora como usted se puede comunicar rápidamente con algo que quiere pues busque por facebook o los indies todas las nueve de nueve sociales accesiblemente exactamente y los coquitos ahí están los coquitos mira por aquí están los coquitos bueno que no va a poder encontrar acá en leones marinos los mejores y como decimos pues acá tiene de todo arte de sandía traje de baño porque yo lo recuerdo también o sea que hay de todo no Cindy celotas traje de baño pues no se este traje de baño me recuerda alguno me parece que este me combina que les opinan encantador verdad si exacto cual te gustaría que ese exactamente ese te cubriría si lindísimo llamar y bueno para mi no ustedes también no tengo verde para caballero así que no hay que vaya Julio que esta tu traje de baño lo que nunca traes y no ahora si traje ahora si traje pero si y tu flotador también miren que interesante este flotador si para no ahogarse como un tipo submarino exactamente para la cerveza y no ves ahí como esta el cuadrito mira adentro el hielo con la cerveza los lados se ponen es una hielera es una hielera es una hielera importante es una hielera importante para que tengas en la piscina la cerveza y en sección de hielas también para damas caballeros niñas y niños exacto tienes de todo un poco no que ese es una de las partes mas importantes llegar a lugares que tal vez si que tal vez pues no has preparado pero acá puedes encontrar de todo restaurante zona zona izquierda zona dos arriba así es que pues bueno vamos aquí uno primero estamos muy contentos es que las dos queremos conocer leones marinos único acá en el cubo señores ven a disfrutar a lo grande encontrará de todo un poco cuando hablamos de leones marinos pues estamos hablando de la mejor comodidad hay cariochi acá en este bizarón y a la vez es bueno acá puedes prepararles bebiditas también frías como calientes hasta una tapa nos indica que vamos a suciar pero si ustedes quieren cantar también está la zona de cariocho que bonito está verdad realmente que es precioso y único para la tapa o no que no para ver desde el frente me imagino que aquí canta aquí se ponen a bailar y con alguien que tiene talento y las personas que solo le gusta estar viendo pues vienen se sientan con una bebida y pues supongo que eso funciona más bien en las noches pero la verdad que está muy bonito hasta me animaría a cantar jaja este lugar ahí este me podría animar creo que podríamos yo le voy a animar sí y mucha comodidad me tienes que estar echando porras así es vamos y vamos a que no puedan cantar y estamos viendo que hay una zona de bar o sea que esta es la zona de bar estamos en la zona de bar y bueno creo que nos van a venir a cantar una melodía cantar marianas y todo eso si ah pues que bonito de ver por lo menos se encuentra de todo un poco acá en lo que es León y Marín si o no no pues si hay de todo un poco no puede faltar iniciando desde las piscinas las hamacas el bar restaurante obvio la comida y la playa en frente o sea pronto la vamos a estar conociendo ahorita solo le estamos presentando eso que es lo que está en entrada falta que conozcamos las habitaciones ok vamos entonces a nuestro siguiente video vamos a conocer las habitaciones Cindy y Aliza para que nuestra gente vea que más tiene el restaurante Leones Marinos acá en el Cuco en el Cuco donde todos queremos venir a disfrutar y conocer siempre lo bueno así que síganos en nuestro siguiente video chao no se les olvide darle me gusta a este video y suscribirse chao si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y mirar nuestro siguiente video